Llegó el momento de revelar uno de los secretos mejores guardados que les presentamos al inicio de la primera revista correspondiente a la temporada de Pascua 2020. Y es que contamos con una digna representante en el personal médico estadounidense que todos estos días ha estado combatiendo para que el COVID-19 no permita que muchas personas estén finalizando su ritmo de vida con la muerte. Veamos exactamente de quién se trata y al mismo tiempo conozcamos más acerca de esta nota que nos llega hasta las instalaciones de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, gracias al impacto que ha tenido en redes sociales el reportaje elaborado por el sitio web Vida y Éxito que tituló de la siguiente manera. Los héroes del Hospital General de Massachusetts de la Escuela de Medicina de Harvard, la doctora Marcela del Carmen de origen nicaragüense, especialista en oncología de este hospital, es uno de los médicos en primera línea que atiende a enfermos de COVID-19. Conozcámosla de manera exclusiva gracias a la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense y al sitio web Vida y Éxito. Su experiencia durante esta crisis ha sido probablemente una de las más difíciles de su carrera. Según nos relata este hospital, ubicado en uno de los estados más ricos de los Estados Unidos, tiene capacidad para mil camas y 150 unidades de cuidados intensivos. Para enfrentar esta crisis, han aumentado la capacidad a 350 unidades. Actualmente, el hospital tiene 148 pacientes que ingresaron por COVID-19 y otros 102 pacientes entubados. Muchos de los pacientes tienen aproximadamente entre 40 y 50 años y son personas saludables, sin condiciones preexistentes aparentes. Solamente el 7 de abril del 2020 murieron 28 pacientes y a diario se entuban entre 15 y 20 pacientes. Este hospital tiene 150 y aproximadamente 350 ventiladores. Continúa refiriendo la nota del sitio web Vida y Éxito. Muchos de los pacientes afectados en los Estados Unidos son de origen latino. Según la doctora del Carmen, esto se debe a tres razones principales. Primero, porque los latinos enfermos tienen enfermedades crónicas, como hipertensión y diabetes, con más frecuencias que los blancos. Segundo, porque los latinos generalmente viven en barrios pobres y con muchas personas en casas pequeñas. Y finalmente, muchos trabajan en el sector de servicio y no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar para aislarse. Vida y Éxito manda mucho ánimo y un saludo especial a la doctora del Carmen y a todos los médicos del Hospital General de Massachusetts por la gran labor que realizan. Sin duda alguna, todos ellos son verdaderos héroes que con su labor nos ayudan a vencer el coronavirus. Y nosotros, una vez más, en nombre de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, le queremos decir a nuestra compatriota felicidades. Gracias por estar realizando esta labor en beneficio de los pacientes infectados con COVID-19. Y definitivamente, el empoderamiento femenino va paralelamente durante este combate que estamos haciendo frente a la pandemia del COVID-19. Una nicaragüense se encuentra en ese hospital representando dignamente al cuerpo médico dentro de los Estados Unidos.